Hola hola que tal mis amigos míos mucho gusto pues aquí les mando un saludo desde este vídeo tutorial bueno primero que nada antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas dándole clic acá como verás donde te aparece este cuadro rojo puedes dar aquí y suscribirte a mi canal ya que si en dado caso no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal muy bien entonces pasamos al vídeo hola hola qué tal amigos míos mucho gusto pues bienvenidos aquí a mi canal nuevamente el día de hoy vamos a aprender a cómo autentificar o validar que el usuario solo ingrese números en una caja de texto bueno esta aplicación pues nos podría servir o la podríamos aplicar a lo que es este alguna base de datos o algún programa que nosotros querramos que sólo tenga números o que sólo reciba números por medio de la caja de texto bueno entonces vamos y vamos a abrir lo que es nuestro visual basic en este caso yo lo puedo hacer en visual basic abrimos un proyecto estándar y lo que vamos a estar utilizando es simplemente dos cajas de texto vamos a acomodar la caja de texto y borramos el texto vamos a su propiedad donde dice font y seleccionamos lo que es negrita 12 bueno después de haber realizado lo que es esto vamos a darle en copiar y pegar le damos que no y le damos acá bueno vamos a poner un label también de igual manera el label vamos a su propiedad font y le damos una negrita 10 acá después nos vamos a caption y acá le vamos a poner nombre en este caso vamos nuevamente a font porque no me gusta este tamaño de letra y le damos 12 nombre y después nos vamos a autohecir se le ponemos en true en backsteel le vamos a poner en transparente entonces lo seleccionamos acá y le damos copiar y pegar lo juntamos acá y acá le vamos a poner edad muy bien entonces edad acá vamos a poner un command button a este command button le vamos a poner este validar y le vamos a poner un font negrita 12 y con eso ya tenemos vamos al formulario y le vamos a poner un back color al formulario para que se vea un poco mejor le podemos poner cualquier color que ustedes deseen acá al botón nos vamos acá donde dice el back color también le vamos a cambiar y le ponemos el color que ustedes prefieran en este caso pues yo le voy a poner un gris y como verán no cambia al menos que yo le de aquí a su propiedad estilo se lo vamos a poner en gráfica como verán aquí ya quedó bueno entonces vamos si ustedes no les gusta este color de los dos donde está el nombre nos vamos nuevamente acá para poderlo cambiar donde dice for color esos son en los labes y se lo vamos a poner en blanco para que sea un poco visible muy bien entonces nos vamos al botón de validar para poder validar y que pueda recibir lo que es un un textbox o una caja de texto lo que son solo números entonces este nosotros lo que podemos hacer es dos formas sencillas les voy a enseñar la primer forma nos vamos le damos doble clic y acá le vamos a poner así sino lanza poner un paréntesis y acá le vamos a poner is numeric y lanza poner otro paréntesis en este otro paréntesis nosotros le vamos a poner la caja de texto que queramos validar para que solo número reciba en este caso es el textbox número 2 entonces vamos nuevamente acá y lanza vamos a poner el texto todos puntos text y cerramos paréntesis bueno acá nos salió esto porque nos salió este error porque en primer lugar va todo junto no va separado entonces aquí le estamos indicando que si no es numérico en la caja de texto número 2 entonces le vamos a mandar un mensaje de texto y escriben tu edad con números entonces acá le vamos a poner en div a le vamos a poner también un else y si no entonces que me escriban mensaje box lo que nos faltó acá le vamos a poner texto 1 punto text va a ser igual a 00 o sea dejarlo en blanco y así y texto 1 punto set focus para que regrese si en dado caso no está o si no escribe el número correcto entonces ponemos Edgar Ramírez y vamos a poner acá otra vez letras y van a ver nos va a mandar escribe tu edad con números ahora sí nos borra nuevamente el texto y regresa nuevamente a tener el enfoque en el texto 1 muy bien entonces esta es una de las formas de poder validarlo ahora si nosotros queremos validarlo con lo que es el texto que no me reciba lo que es ni una letra bueno como verán ahí esta opción la esta número 1 que yo le estoy dando la única indiferencia que tiene es que a la hora de que corremos la aplicación me permite escribir también acá lo que son letras y realmente esta es una forma en el cual pues tampoco no podemos dejar que nos escriba letras bueno esto sería todo sobre lo que es la primera opción entonces vamos a ver la segunda opción que es la más profesional y la más indicada en el próximo vídeo la segunda opción se las estaré dejando acá abajo en la descripción del vídeo espero que lo vean nos vemos hasta la próxima y chau